Madrigal, fuerte el aplauso. Creo que la música es el mejor testimonio para entregar nuestro homenaje a todos ustedes, a todos los televidentes que cada día nos honran con su sintonía en cada sábado. El show de los del mar, para ustedes. Música Estando contigo me olvido de todo y de mí, parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo. Música Arruinando esta vida que llevo y no puedo vivir. Música Eres un luz que ilumina las noches en mi largo camino. Y es por eso que frente al destino no puedo vivir. Música Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo. Música Y en el viento parece un acento tu voz musical. Música Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Música Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo. Música Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Música Música Yo contigo no siento el sonar de la lluvia en el viento. Música Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Música Música Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo. Música Música Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Música Yo contigo no siento el sonar de la lluvia ni el viento. Música Porque llevo tu amor en mi pecho. Música Como un madrigal. Música Basta maestros. Música Ahí están los del mar. Aplauso fuerte para ellos. En el tema un precioso bolero madrigal. Música Música Música